Celebramos nuestro cuarto aniversario La criada soy yo Te amo a ti Esto es imposible Te vas a arrepentir de haber nacido malnacida Haré creer que eres una ladruna Me han robado mi collar de diamantes Creo que esta rapera lo tiene Yo soy inocente Ahí está Mercedes, ¿cómo es posible? Hay que llamar a la policía Aquí nadie va a llamar a la policía ¿Qué? Yo tengo 20 años callando ¿Cuál es el mejor error que ustedes han cometido? Quizá haberme casado tan joven Para mucha gente era un error Cuando veían mi nombre al lado de Santiago Matías Me querías matar 5, 6, 7, 8 Hay moral, doble moral Doble moral No quejamos cuando nos conviene Y el que a mí me critica A lo que priven en santo Aquí le tengo esta canción Suerte en banda Los urbanos Pongo atención a su cartón ¿Qué? Gracias.